Oiga, definitivamente el partido de la Revolución Democrática, el PRD, está en declive. Un pleito entre el Comité Nacional del PRD y el Comité del PRD en la Ciudad de México derivó en una agresión a la michoacana Fanny Santiago, muy cercana a Jesús Zambrano y que ahora está trabajando porque la dejaron fuera del comité en una alcaldía de la Ciudad de México. Pues bien, trabajadores del PRD de la Ciudad de México la vieron en la calle y la dejaron, la golpearon, la tuvieron retenida en contra de su voluntad, según declaró un medio nacional desde las 12.30 hasta las 8.40 de la noche cuando un grupo de policías la liberó. Fíjese usted nada más, y creo que esto va a ser una lección muy importante para Fanny Santiago porque le estuvo hablando a Jesús Zambrano, a Ángel Ávila, a varios dirigentes. Nadie le hizo caso, según la propia declaración de Fanny Santiago. Nadie le hizo caso y lamentablemente la maltrataron de esta forma. Esto es entre perredistas. Fanny Santiago Fanny Santiago Fanny Santiago Gracias por ver el video.